¡Eh gente, me mando arriba! ¡Eh! ¡Weh! 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 ¡Y él sale! ¡Arriba! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Aquí me Lordas! ¡Manito, mano! ¡No pasa nada! Yo vengo rapeando con el estilo y la improvisada Acá hay un Pikachu, es lo que me esperaba Pero la panza de Lorda, con mi patrero, no siente nada ¡Sigue! ¡Sigue! Pero que sí, no somos iguales Aunque ustedes parezcan ser de los reales Yo les quito todos sus males ¡Puta mares! ¡Dos pokémones no vale! ¡Qué buen talento! Que bien le estás metiendo, es cara de huevón contento Vengo a tenerte que yo tengo fundamentos Vengo a matarte y a campeonar el evento O sea, ¿ves la de Pikachu? ¿Acaso no me sacas de LZ a tono agarrándome a tu placa? ¿Y crees que no cuenta? ¿Crees que es fácil agarrarte ahí con esta vestimenta? Con esa vestimenta estás falteando Fox se pregunta qué personaje estoy creando Oye, ¿el tipo pa' cuándo? Después de hacer la fe a mínimo, escoge a Lando ¡Sigue! No le importa que te hagas una placa No le importa que representes bien a tu vaca Él puede tener cara de huevón contento Y tú tienes cara de glotón hambriento Claro que sí, hermano, estás jodido Elegiste otro gordo, mano, ahorita estás jodido Yo no me quedo porque somos amigos A diferencia de los gordos, yo soy más atrevido Yo prefiero no ser atrevido pero A bailar con mis testitas de quinceañero Yo tengo panza y grasa de rapero Se pasa de atrevido, hace esa huevada y el culo se lo ha metido A la firme me quieren cagar Yo me lo quiero sacar pero con esta huevada ni puedo orinar Yo no soy como tú, hermano, porque me controlo Este se sacó el polo, se ha quedado virolo El gordo dice hace frío Paltéate solo Paltéate solo No le controlo Sabes que en cualquier protocolo Consecuencia es que tu viejo no te haya dejado salir de chibolo Me llega el picho, novato Es que si se la saca el idiota va a salir calato Por eso eres un crío Así tengas testo negro vas a morir del frío ¿Cómo que? No es lo mismo Cállate oye, mongol, deja de pegar mi ritmo No somos lo mismo Lo más peor es que mi Pokémon aprende movimientos por sí mismo Dice que va a salir calato ¿Por qué te traumas? Parece que te pegan en tu jato Un tanto arrebato Tú batallaste en cuartos de Red Bull Y justo ahí me quedé jato ¡Qué payaso! Y de chiquiera Que hagas un plazo A la firme de Red Bull Si Paco ya de Red Bull es el payaso Y para escoger a Aldair ¡Puta, qué cabrazo! Y me critican por vestirme así Es que Raptonda ahora tiene show infantil No importa si te quedaste jato Porque así es seguro has estar otro campeonato ¿Sabes qué? Para mí pasar el rato Que tú con Red Bull solo firmes un contrato ¡Último! Claro que lo firmes eso dudo Mi causa te saluda Luego se queda mudo Yo que tú de barrio me mudo Porque tú eres Pikachu Y por tu team eres Pikachu ¡Tiempo! Juraos Escope, Foxy y Kael Juraos la cuenta de 3, 2, 1 ¡Foxy! ¡Foxy un número! ¡Foxy un número!